Lo que dijo Songul enfureció a Jalil. Songul le dijo a Jalil, Zeynep se casó contigo por tu dinero, su único objetivo es recuperar todo. Cuando Jalil entró en la habitación, le dijo a Zeynep, no te mereces este anillo. Zeynep se lo impidió a Jalil. Zeynep y Jalil estaban pasando una noche romántica. Zeynep le dijo a Jalil, todo es para ti esta noche. Se han resuelto los problemas entre Jalil y Zeynep. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.